He buscado el autor por hablarte, te necesito lo que siento por mí En la escuela, en el sida, en la calle, he tratado de acercarme a ti Pero tiendo que es algo imposible, tus amigas no te abandonarán He buscado el remedio infalible para mi propósito lograr Serenada la luz de la luna que vengo a cantar Mi guitarra bajo tu ventana te hará despertar No podrás resistir mi canción, mi sonrante esperada al balcón En esta serenada, en la calle, he tratado de acercarme a ti En esta serenada, me darás tu amor Serenada la luz de la luna que vengo a cantar Mi guitarra bajo tu ventana te hará despertar No podrás resistir mi canción, mi sonrante esperada al balcón En esta serenada, en la calle, he tratado de acercarme a ti En esta serenada, me hablabas de amor Me hablabas tu amor